Bueno, esta ley lo que pretende es proteger el derecho al trabajo. Con estas declaraciones, el ministro de Trabajo Héctor Hinojosa anunció que para el 1 de mayo se espera promulgar la Ley de Empresas Sociales, que actualmente se trata en la Asamblea Legislativa, ley que pretende proteger el derecho al trabajo, que pone en riesgo por ciencia de empresas. Y en el sentido de esta ley lo que busca es darle un marco normativo para que los trabajadores puedan crear empresas sociales, mantener sus fuentes de trabajo en base a un capital social, que son los salarios, los beneficios sociales, aguinaldos y otros, que no son pagados por los empresarios, lo cual legalmente les permite, digamos, la creación de una empresa social y mantener su fuente de trabajo. Esta norma ha sido ya planteada el año pasado y hoy ha buscado un consenso tanto con los trabajadores como con la parte de los empresarios privados. La norma está respaldada por la Constitución Política del Estado que señala que los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo, podrán, de acuerdo con la Ley de Activar y de Organizar Empresas Sin Proceso de Quiebra, donde el Estado podrá coadyuvar a la acción de los trabajadores. Obviamente tiene un procedimiento jurídico que no afecta el derecho de otros, pero que sí consolida la posibilidad de que los trabajadores puedan mantener sus fuentes de trabajo. ¿Debiera promulgarse este 1 de mayo? Bueno, está en el orden del día de la Asamblea, esperamos que sí. Gracias.